Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira es recordada con parodia en batalla de flores en el carnaval de barranquilla, no la olvidan en su tierra y su canción con bizarrap generó varios disfraces que recrearon su tiradera en contra de su ex Gérald Piqué. Los comediantes Boyo y Yuca representando a Clara Chia y el compa Elencho como Piqué con todo y mermelada salieron en la apertura del desfile en la vía 40 escenificando el triángulo amoroso que ha dado tanto de qué hablar en estos últimos meses tras el tema cantado por la barranquillera en contra de su ex pareja Gérald Piqué. Esta parodia en el desfile se lleva todos los aplausos y las fotos en este evento donde el humor también tiene su espacio para representar la jocosidad en las fiestas. Tanto en Barranquilla como en el carnaval de Madrid en España rinde en tributo a la última canción de Shakira la cual es una clara humillación para su ex pareja Gérald Piqué y padre de sus dos hijos Milán y Sasa. En el carnaval de Madrid podemos ver esta personificación de la sección con Bizarrap. Vemos el Twingo en tamaño real y hasta el reloj Casio en tamaño gigante. Definitivamente Shakira se sobró con esta última canción. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.